Vamos arriba compañerita en la coja Indicado por el novio que me viste tan culero Francamente estoy cabrero y ya me olvidaré Que una noche malordada te juré que te quería mucho más Que el alma mía y que a mi madre también Te acoplaste al contorno de este barrio navarero te juro Hasta dijeros por tener que se volvió Se acabaron a darseada, de menú me perdieron Será el caso más divino a llevarse a mí Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Por lo que viste a trabajar De un tierno más real Y a tu lado de eso que puse vida Mi amor, mi paz, mi ventura Y a este padre de la luna que tú vas a ir para la mujer. Cuántas noches en mi arranque, bolsicito de pueno, una lágrima indiscreta últimamente cayó y pensé que nace el sueño más inmenso de mi vida, porque aún sangra la herida que despiente me causó, ya que sabes el secreto de lo mucho que he sufrido, desde quien te ha querido con tan inmensa pasión y en el fondo de tu alma, silenciosa, cruel y cruda, la herida de verdad y dudas del día. Por eso, quiero que no se viví mismo por lo que quisiera acabar, mi padre, mi venciera trompadera, y a tu lado de eso que puse vida en cada troja, mi amor, mi paz y ventura, y a tu lado de eso que puse vida en cada troja, mi amor, mi amor.